Hola, el día de hoy les traigo una receta casera para toda aquella que desea aclarar sus cabellos sin la ayuda de procesos químicos que terminan destruyendo el cabello. Gente, esta receta sirve para aclarar los cabellos paulatinamente y aclara el cabello de forma sutil por lo que es ideal para aquellas que tienen cabellos castaños o rubio oscuro y quieren que sus cabellos se vean más rubios. Es una receta muy fácil de hacer. Deja tu like para apoyar el canal y comenzamos con la preparación. Para teñir el cabello, podemos utilizar el azafrán para aclarar el cabello, ya que tiende a dar luminosidad y brillo. Si la usas a menudo, verás cómo aclarará el color de tu cabello de una manera muy sutil y natural. Si en tu caso ya tienes el cabello rubio, el azafrán acentuará tu color natural. Luego añadiremos un huevo, que sirve para nutrir el cabello y que no se reseque por el azafrán, y además contiene vitaminas y proteínas lo cual mejoran la estructura del pelo y lo hace crecer. El aceite de oliva contiene peróxido natural y puede aclarar el cabello paulatinamente además de que es rico en vitamina E y antioxidantes. Y para conseguir la consistencia ideal añadiremos un espesante que puede ser tanto dos cucharadas de maicena o fécula de maíz, o bien un poco acondicionador, o gel del aloe vera. En este caso yo picena porque aporta suavidad y repara el cabello dañado. Mezclaremos todo hasta que quede una textura homogénea. Y déjame saber en los comentarios, ¿de cuántos colores has llevado tu cabello y cuál es el que más te gusta? Yo lo llevé rubio, negro y cobrizo. Una vez consigamos esta textura espesa se debe aplicar con guantes ya que este tinte sí es potente y puede dejar tus manos amarillas. Aplicar en el cabello recién lavado, con una paletina de teñir y mecha por mecha. Dejar actuar por una hora a dos horas con papel film y una toalla para que el cabello no se seque. Y finalmente aclarar con abundante agua. Lo ideal es luego exponerse al sol porque los ingredientes seguirán actuando y aclarando el cabello. Este es un tinte natural y casero que no daña tu cabello y lo aclara. Si has llegado hasta aquí es que el video te ha gustado mucho, deja tu like, suscribe para que no pierdas más videos como este. Y deja un comentario ya que a YouTube le gusta que haya movimiento en el canal y además me encanta leeros. Hasta pronto y que Dios te bendiga grandemente.